Con el objetivo de obtener su clasificación en el Campeonato Nacional de Gimnasia, la Escuela de Gimnasia Olímpica de Zacatecas, León de Judá, ya se encuentra en Irapuato, Guanajuato, para competir en el Campeonato Regional Zona 3 de la Federación Mexicana de la Especialidad. La EGOS participará con 8 bellas gimnastas, quienes tratarán de tener una destacada actuación para obtener su pase a la justa nacional. Las 8 exponentes tendrán actividad en los 4 aparatos que comprende esta disciplina, barras asimétricas, viga de equilibrio, salto de longitud y manos libres. Para conseguir su clasificación, las gimnastas zacatecanas deberán sumar por lo menos 32 puntos. Cabe mencionar que el cuerpo técnico lo integran Beatriz Norman y su auxiliar Emanuel Vásquez. La justa regional contará con las mejores gimnastas de Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Cabe mencionar que el año pasado la EGOS consiguió dos medallas en esta competencia. Raúl Martínez, Pasión TV.